Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión Para hornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión Para hornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Esta es la historia del venezolano El de la birra en la mano El de la arepa sabrosita en la mañana El que la vive gozando Esta es la historia del venezolano El de la birra en la mano El de la arepa sabrosita en la mañana El que la vive gozando En la calle venezolano que hay es pura candela Pura vida real, no cuento de novela Los chamitos tremendos que no andan en Rochela Chamito candela La verdad, verdad es que la calle es su escuela Chamito candela Y sin caerte a muela Es que la gente queda vela Seguimos caminando porque todavía hay suela Esta es la historia del venezolano El de la birra en la mano El de la arepa sabrosita en la mañana El que la vive gozando Son las cinco en la mañana Está lloviendo y este día Siendo palos de agua Y yo apenas por la avenida El triste Se oye la lluvia Estoy claro que el trabajo es mi única salida Necesito hacer mercado Y no me alcanza ni pa' el IVA Ladrando El triste Se oye la lluvia Patrón, no muerda al obrero Esta es la historia del venezolano De la birra en la mano El de la arepa sabrosita en la mañana Que la vive gozando Una rana de por la casa Robó un chigüir en la esquina No sabe por qué estaba mirando Le convirtió a la vecina Si en la vida hay a un bebé Y la vecina Cigarrito y un café Llamó al chivo que llegó con par de gorilas A rescatar al venao que quedó como un becerro Si en la vida hay a un bebé Y el esposo de María Cigarrito y un café En la calle como un perro Esta es la historia del venezolano De la birra en la mano El de la arepa sabrosita en la mañana Que la vive gozando Apache mi amor, te amo Te quiero, te quiero, te quiero Eres lo único en mi vida, ¿oíste? Si, está bien El amor llega así, de esa manera Y te sientes un feeling Que te pone intregido Con la base llena Juego empatao, dosao, curva Extra y ponchao Y en el noveno ini El amor llega así, de esa manera Cigza, get in love, yo Esta es la historia del venezolano De la birra en la mano El de la arepa sabrosita en la mañana Que la vive gozando Pero también lloran Si te están vacilando Te soplan el vite Y ni siquiera te amigando Llorarás y llorarás Por mujeres traicioneras No sinceras Que se escapan con cualquiera Y ni te enteras Siempre a ti te esquivan De alguna manera Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Esta es la historia del venezolano El de la birra en la mano El de la arepa sabrosita en la mañana El que la vive gozando Esta es la historia del venezolano De la birra en la mano El de la arepa sabrosita en la mañana El que la vive gozando Al son, 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 son de la clave Pa' ver, que es lo tuyo mi pana Ah, que es lo que fue Ay, yo soy venezolano Con mucho orgullo mi hermano Represento a mi bandera Son los del cuarto poder Y los hermanos primera Al son, son, son de la clave Pa' ver, que es lo tuyo mi pana Ah, que es lo que fue Apoyando el talento venezolano A los muchachos del cuarto poder Que son nuestros hermanos Ahora grabando a la salsa Hip hop con los reyes del flow Al son, son, son de la clave Pa' ver, que es lo tuyo mi pana Ah, que es lo que fue ¡Sí! D self-salah D self-salah D self-salah D Chong D 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 ¡Suscríbete!